La Fundación Jiménez Díaz es líder en transformación digital, una herramienta clave para trabajar en sus ejes estratégicos y en la que forma a sus profesionales como mejor recurso para avanzar en su objetivo de transformar el sistema sanitario. Lejos de deshumanizar, la digitalización permite personalizar la asistencia sanitaria, ofrecer al paciente nuevas formas de comunicación y gestión, mejorar resultados y experiencia, acortar tiempos de respuesta, optimizar la eficiencia. Nuestro amplio catálogo de proyectos y productos digitales posibilita una nueva forma de hacer medicina mediante el trabajo en red, las sinergias y la integración con otros sistemas que nos ha permitido, además, convertir en presente un prometedor futuro. Así, el uso del Big Data, sistemas inteligentes para la automatización de numerosos procesos, algoritmos de reconocimiento de pruebas, aplicaciones móviles o sistemas de inteligencia artificial son ya una realidad en nuestro hospital. Fundación Jiménez Díaz es transformación digital, pero también es liderazgo.